Muy bien, ahora vamos a ver como entrar a una clase para desarrollar una tarea, el profesor previamente me ha dado el código de clase, ese código de clase me permite a mi entrar a la clase y desarrollar la tarea que estoy haciendo, entonces aquí digo en vez de crear clase unirme a una clase y se me va a pedir el código de clase, en este caso obviamente lo estoy haciendo con otra cuenta que yo tengo y se pueden hacer con las mismas cuentas del ejercicio, se supone que los estudiantes tienen cuentas diferentes, aquí es importante entender que si yo estoy en una cuenta institucional no lo puedo hacer con una cuenta personal, tienen que ser independientes, entonces ya cuando se trata de cuentas institucionales es un poco diferente, pero la dificultad es que todos los estudiantes tienen que tener cuenta institucional, entonces no se puede desarrollar este ejercicio con cuenta institucional si todos los estudiantes no tienen cuenta institucional, bueno, hay algunos que ya lo tienen, en mi caso no es con el trabajo, pero todos los estudiantes tienen cuenta institucional y por eso también voy a hacer más adelante la experiencia cuando se trata de cuentas institucionales, ya tengo copiado el código de clase aquí en el contrapapeles y le digo simplemente unirme a la clase, de esta manera entro a la clase y el profesor está colocando tareas ahí, entonces como previamente ya hemos quedado la clase y hemos puesto una tarea, entonces el profesor me me ha puesto esta novedad de una tarea, bueno también aquí se puede colocar propiamente trabajo en clase, entonces estas se hacen aquí y aquí me va a indicar el número de personas que están en la clase, en este caso solamente soy yo como la cuenta y mi profesor que es Joaquín Ardina en este caso, entonces aquí ya yo tengo esta actividad, que puedo entrar a desarrollar, veo videos que me plantea el profesor o cualquier otra cosa que se esté colocando, puede ser un archivo de Word, PDF o una página web, de todas maneras aquí obviamente direcciona esto y aquí el profesor me ha dicho que desarrolle en TinkerCart, esto obviamente lo hemos aprendido en la clase, el manejo de TinkerCart, yo tengo ya videos donde les explico a los muchachos como funciona TinkerCart y de esa manera el estudiante entra a desarrollar su tarea, entonces son dos procesos, crear tareas y desarrollar tareas, se supone que la creación de tareas es trabajo del docente y el desarrollo de las tareas es trabajo de los estudiantes, muy bien, espero que esto nos sirva para aprender un poquito más sobre el manejo de TinkerCart, muchísimas gracias, hasta luego.